es tan diverso. Sí, no es lo mismo dejar un manguito en Bogotá que un manguito afuera en Barranquilla, o sea, más o menos. ¿Cómo podemos conservar mejor los alimentos? Cuéntanos. Bueno, Cami, chicos, pilas con lo que le voy a decir. Aquí están los consejitos para que la comidita le dure más para no desperdiciar ciertos alimentos que tenemos en la nevera o en la despensa o en la cena. Por ejemplo, los tomates. Los tomates son... ¿Sabían ustedes que los tomates son una fruta? ¿No sabían? Sí. Que uno cree que es una verdurita, ¿no? Los tomaticos son fruticas y precisamente son muy delicadas porque además de que reciben muchísimo químico para que los animalitos no se lo coman durante la cosecha, también la piel es muy delgada y se madura muy, pero muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer para que dure más, para que dure más, los vamos a guardar con el culito, o sea, con el ombliguito boca abajo. O sea, usted va a voltear el tomate. ¿Pero no es como incómodo guardar así? ¿Pero no es como incómodo guardar así? ¿Pero no es como incómodo guardar así? No. ¿Pero no es como incómodo guardar así? Los tomaticos cuando vaya a la plaza compre tomates para comer ya, o sea, para comer hoy o mañana y otros como más o menos pintoncitos para que ellos se vayan madurando poco a poco y no se les dañe todo al mismo tiempo. Si usted deja los tomates afuera de la nevera, es como cuando a Pirata y a mí nos pagan la quincena. ¿Cómo es eso? Se van a pichar. Hay unos que son larga vida, ¿no? Que tienen un poco de duración. Yo tengo un consejito para el uso del tomate también, pero no para cuidarlo, sino para cuidar la comida que hacemos. Porque si nosotros vamos a usar el tomate como ingrediente en una comida que nos vamos a comer hoy, perfecto. Pero ojo para la gente que vaya a hacer cantidad de comida para guardarla porque el tomate daña la sopa, por ejemplo, se daña. Es verdad. Sí, es cierto. Se agria. Sí, se agria, como dice uno. Sí, porque se oxida muy rápido el tomate y entonces daña toda la comida. Entonces, si van a comer tomate, que sea para hoy. Listo, ¿qué más? Bueno, nos vamos ahora con el segundo consejito. Por ejemplo, si usted ahorita se está comiendo una porcentita de fruta y todo lo demás, pero como que no tiene ganas de comérsela toda, la quiere guardar para más tarde, échele un poquito de limón a esa fruta. ¿El limón? Muy bien. Un poquito de limón y la mete a la nevera y eso hace que la fruta permanezca, que no se oxide exactamente y que usted se la pueda comer y disfrutar bien fresquita más adelante. Va a llegar ahorita a echar el limón a la empleada. Ay. Tercer consejito, la miel de abeja, sobre todo aquí en Bogotá. Acá en otras ciudades, en tierra caliente, no nos afecta tanto, pero aquí en Bogotá tiende a cristalizarse la miel de abeja. Entonces, sobre todo cuando es muy pura. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a meter en una ollita de agua hirviendo. ¿Usted pone a hervir una ollita de agua? ¿A baño a María? O la pone a baño a María. Exactamente. Pero si le da pereza a baño a María, ponga a hervir el agua cuando ya esté ya completamente hirviendo, apaga la olla y mete la cosita de... Un momentico. ¿Mete la cosita? Dime. No, mete el tarrito si es de vidrio, si es plástico, preferiblemente baño a María, porque si no esa vaina se va a derretir. Claro. Ese es el consejito para descristalizar la miel de abeja. Maravilloso. Para el azúcar morena, para la gente que consume muchísimo azúcar morena, a lo descendiente. Entonces, ustedes saben que cuando uno mete el azúcar en un tarrito, ya sea hermético o todo lo demás, ella con el tiempo tiende a endurecerse, queda como una piedra y esa vaina no sirve para más nada, pero en lo absoluto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en la parte de abajo de ese tarrito hermético donde usted tiene el azúcar, una cáscara de naranja o un trozo de manzana, un trocito de manzana dentro de ese recipiente cerrado herméticamente para evitar que se cristalice, digamos nosotros, que se ponga como una piedra esa azúcar morena. Y por último, por último, esto sí yo lo hago muchísimo, sobre todo con las frutas, algunas frutas y verduras, para conservar las especias durante muchísimo más tiempo. Usted lo que va a coger, por ejemplo, el cilantro. Esa es una de nuestras especias, ay, qué criollitas y tal. Lo vamos a congelar, Cami, lo vamos a congelar. Hay gente que congela el ramito directamente, pero encontramos este consejito muy práctico y es que donde usted va a coger una cubetica para fabricar hielo y ahí le va a poner aceite de oliva y agua. Y justo ahí es donde vamos a poner las especias, o sea, el orégano, lo que tenga por ahí, en esa cubetica, en esa cubetica con un poquitico de agua y aceite de oliva y usted la va a usar solamente cuando la necesite y ya. Congelado. Nunca ponga congelar los huevos. ¿Por qué? Porque no se le vuelve a parar el pipí a uno. Hora de callejear con la calle.